Farfighter 2012 es bullying Venimos de abajo Porque venimos de abajo Tú sigue en lo alto que yo seguiré borracho Venimos de abajo Pa' apuñalarte el pecho Policías con restos de toque en el mostacho Chacho, mis compadres andan a la fecho Jarfa con las bases Del lado cabacho Suena cojonudo primo, está todo hecho Valiente como aquellos muchachos Conjas en el culo Cruzando el estrecho Pokeros con mechas, fuman cosecha Nosotros reventamos a la extrema derecha Soy sospechoso De cada sospecha Y dejo a la gente que me escucha satisfecha Hechas como chochos Hechas con hachas En el kebab del barrio Pisando cucarachas Estamos en racha Sonando en la cancha Niños comprando tabaco a pachas ¿Qué voy a decir? Si está todo dicho Infancia feliz con el Oscar Mocho Si rían las ruedas Si suenan los chichos Desde piedra a la vez Haciendo los tocho Antes de ladrar Cuerden estos chuchos La lío con el boli Si lo descapucho Se dispara la escopeta Vuelan cartuchos Lo siento papá Me he cargado al vertucho ¿Y qué pollas importa? Si ya nadie lo escucha Subo la cremallera Y me pongo la capucha Más ginebra no Que ya he bebido mucho Y estoy topedo Botando en la ducha Mi tema con el Ezan Mi tema con el Ezan Me la pone Pinocha Porque está todo guapa ¿Quién me lo reprocha? Después vuelvo el móvil Mazis en atocha Carrera, pelea Le rompo la tocha ¿Pero qué ha pasado? Unos cabrones Se me han dado el pato Has tenido suerte A mí el primer día Me ciflaron Y encima me partieron El color Tú crees Y a ver si te vas espabilando Que como una espabela Lo llevas claro ¡Gracias por ver el video!